Bienvenidos al Espejo. Hoy tenemos un programa, yo diría que distinto. Y antes de explicarles por qué es distinto, vamos a presentar a los invitados, ¿no? Para no lucir más mal educado de lo que acostumbramos ya. Vamos a ir perdiendo la educación. Tenemos aquí a Gorky Águila, cantante, líder de la banda Porno para Ricardo, opositor, un hombre inteligente, con un gran sentido del humor. A mí siempre me divierte mucho escucharle, no solo hablar, sino cantar también. Hay mucho humor en tus canciones. Muchas gracias. Y hay mucho valor también. Y cansancio también. Cansancio, ¿no? Bueno, pero hay que reponerse a ese cansancio. Que nos lo diga Armando de Armas, nuestro segundo invitado, periodista y escritor, ¿no? Que lleva ya tanto tiempo. A veces nos da la impresión de que estamos hablando... Que es como pedalear en el lugar, ¿no? Sin moverse sobre lo mismo, ¿no? A ver, el programa de hoy, ¿por qué es distinto? ¿Por qué empiezo? George W. Bush, expresidente de los Estados Unidos, resulta que es pintor. Y no es un mal pintor, un pintor bastante convencional, con un toque impresionista. Vamos a ver incluso un autorretrato. Bueno, ahí tenemos que... Estos son imágenes de los cuadros de George W. Bush. Dice, hoy soy un artista sensible, ¿no? Y vamos a ver dónde vamos a terminar con esta análisis. Vamos, uno por uno. Un autorretrato de George W. Bush, ¿no? Pareciera que ha usado una foto, ¿no? Como modelo. ¿Qué te parece, Gorky? Bueno, sí, es como tú dijiste. De cierta manera, a primera vista, algo convencional. Yo creo que tiene más expresionismo, me parece. También. Es más expresionista que... Ahora. Y, no sé, que pinte, bueno, ya, ese es su hobby. George Bush, padre. Es uno de sus retratados. El título que le puso, modelo a seguir. ¿Qué cree? Vamos a analizar el título. Está bueno, ¿no? Esa ha sido una familia donde el padre ha tenido una influencia tremenda. Más me intriga este retrato que hizo de Tony Blair, primer ministro británico, que no creo que compartiera necesariamente, bueno, el momento histórico, pero ideológicamente no creo... Sí, pero estuvieron muy unidos en... Lo de la guerra del Golfo. Sí. Le puso, hombre de convicción, ¿no? Yo, a los hombres de convicción, los apoyo, pero a veces cuando confunden convicción con testarudez, ¿no? Porque Fidel Castro presumía de ser un hombre de convicción y no se negocian los principios y todo eso, que en el fondo eso es una falta de flexibilidad. Total. Y aparte, ese tipo es un ególatra profundo, diabólico, como decía un amigo mío, el Castro. ¿Otro que...? Raúl no pinta. ¿Pinta mono? No, no, yo creo que él ya no pinta nada. Oye, Vladimir Putin. Pintado por George W. Bush. Lo que más me... Yo creo que es expresionista y naif también, naif. Naif, ¿no? Sí, total, total. Hay algo ahí. Falta de dibujo, falta de dibujo. El gesto de la boca es, digamos, la antítesis de la sonrisa de la Yoconda. Sí, parece que se comió un marañón, está apretada la... ¿Sabes qué título le puso a esto? ¿Cuál? Parece puesto el título no por George W. Bush, sino por Donald Trump. Relación personal. O por los enemigos de Donald Trump. Bueno, déjame decirte. Ahí le sacó una beta gay increíble. Sí. Ah. Así que cuidado con eso. Le sacó una beta gay. Le viste una faceta ahí. Le viste. Miren la boca, miren la caída de la boca. Qué interesante. Otro retrato hecho por George W. Bush es de Hamid Karzai. Que es el líder afgano. A este no lo favorece muy yo tampoco. Le puso algo que parece dicho aquí en América TV por Rolly Martin. Le puso el inquieto. Tú sabes que Rolly Martin me dice a mí el inquieto cao. El inquieto, ¿no? Ahora, tú estabas diciendo de que hay muchos personajes históricos que... Que pintaban, sí. ...vinculados a la política que pintaban. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, me imagino que la política te carga demasiado los nervios, ¿no? Y tienes que relajarte. A mí me relajaba, yo pintaba, te confieso. Antes de hacer música... ...cosa estudia ahí para el final del programa. ¿De verdad? Te vas a sorprender. No, 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 no. Te vas a mostrar ahora, por Dios. ¿Eh? Te vas a mostrar. Te voy a mostrar y vas a tener que explicarte. Bueno, sí, había mejores cosas ahí que las canciones que hago últimamente, quizás. Un autorretrato te voy a enseñar ahora de nada menos que Eisenhower. Ahí tenemos. Ay, Dios. Mira, qué interesante. También bastante, mucho más conservador que... Claro, es otra época, ¿no? Sí. Alguna interpretación de... Esto es 1951. Winston Churchill, primer ministro británico, que... Tú recordabas su vínculo con Cuba, ¿cuál es? Bueno, Churchill se estrena como periodista en Cuba y se estrena... Fue corresponsal de guerra en la... Fue corresponsal de guerra. En la guerra hispano-cubano-americana de 1898. Exacto. Y llega también a combatir en esa guerra. Era un aventurero y ahí es cuando él se estrena, o sea, se estrena sus primeras armas. Eso no se domina mucho, pero... Pero... Y escribió una serie de comentarios muy interesantes sobre los cubanos. Estos son los de Churchill que estamos viendo ahí. Oh, pero esto tiene otra calidad, parece, sí. Sí. Esto sí es impresionismo puro. Ahora, el gran enemigo de Winston Churchill, Adolfo Hitler. ¿No? Ahí te vemos a Churchill pintando. ¿Era zurdo, eh? O está mirada la foto. O está mirada la revela. Adolfo Hitler. Hitler, mira que se ha hablado de... Porque él quiso, Hitler sí quiso ser pintor, se matriculó y lo suspendieron. Eso es pintura de Hitler. No era malo, ¿eh? Bueno, hay que... Era muy... Era de un realismo que no iba a la par de lo que se estaba pintando en Europa en el momento. Fíjate lo que es frustrar un artista. Si en ese momento se abren las puertas de todas las galerías de Europa, probablemente no hubiese hecho lo que... No se lo hubieran aceptado que sea en la Academia de Arte. Pero lo que pasa es que ellos después persiguieron el arte moderno. Porque si el jefe de Estado creía que pintar era nada más, ahí se parece a Fidelio Ponce en algo. Era... ¿Ponce? Realismo. No, no, no. Fidelio Ponce es un gran pintor. Es uno de esos pintores cubanos, disculpa la digresión, digresión, que puede... Que no pinta frutas, mameyes, que no es tropical y que puede ser un pintor de cualquier otro lugar, ¿no? Tú se lo enseñas y... Es muy europeo. La peata es un cuadro que puede ser hecho... Sí, tiene un toque muy europeo. Muy europeo en ese sentido. Seguimos en la derecha. Franco. Yo no sabía eso, que Franco pintaba. Que Franco pintaba. Yo tampoco. Ahora, pero sean el generalísimo. No sabía. Sabía de su... Pintó óleos costumbristas en Marruecos. Y de ahí parece que se aburrió y cruzó el mar. No, parece bueno. Y... Sí, era muy aficionado al cine. Al cine, al cine. Lo que no sabía era eso. Sí. Sí, muy aficionado al cine. Pero fíjate, estas pinturas de... Tú vas ahí a España, a Madrid, a la Plaza Mayor y te pintan y te venden cosas como estas, ¿no? Sobre todo este cuadro, por ejemplo, ¿no? Cuadros de feria. Pero viste, parece que a los políticos como le carga tanto esa responsabilidad, ¿no? Parece que tienen que relajarse de alguna manera con el arte, ¿no? Me imagino. Y te digo, la pintura es algo que te concentra, que te abstrae. Te pasan las horas de una manera increíble. Al igual que tú te pones al lado de la computadora a hacer cosas en Photoshop. Hay que tener tiempo. Los cuadros de Franco fueron subastados, ¿no? Y ahí todo... Sí, sí, fueron subastados. Ahora, la prisión en ambos lados del espectro político es también un lugar donde personas que a lo mejor nunca habían pintado en su vida o que tenían eso ahí. Me llama la atención un prisionero actual, muy conocido, por supuesto, en América Latina peruano, que es Alberto Fujimori, que pinta este cuadro. Mira qué interesante, que me recuerda una foto de él de campaña, ¿no? Cuando se disfrazó de indígena y se llama Perdón. Lo hizo en 2012. Dice, perdón por lo que no llegué a hacer y por lo que no pude evitar. Alberto Fujimori, 2012, octubre. Es curioso porque ahora todos los expresidentes peruanos están, de alguna manera, tocados por el caso de Brecht y podrían terminar en la cárcel. En la situación que... Alan García, que no cayó preso cuando la confiscación de la banca. Estas son otras pinturas de Fujimori, ¿no? Esa es con su hija. ¿Qué? ¿Qué? Hay quien cree que a Fujimori le están pasando una cuenta, porque a fin de cuentas, valga la redundancia, terminó con el... Sí, terminó. Con Sendero Luminoso. ¿Quién iba a imaginar que Fujimori terminaría también como Abigail, ¿no? Abigail Guzmán, el de Sendero Luminoso en la cárcel. Las paradojas de la historia, ¿no? Las paradojas, ¿no? Y se buscó un enemigo incómodo con Vargas Llosa. Vargas Llosa nunca le ha perdonado... El haber perdido, bueno. El haber perdido y... Y tú sabes, mirándonos ese punto que él pone ahí, parece que también es utilizada la pintura un poco para redimirte algo de eso, porque muestra una fase más light de tu personalidad. Puede ser, ¿no? Sirve para eso. Nosotros coincidimos en Panamá durante esta cumbre nefasta en que se encontraron Obama y Raúl Castro. Y yo recordaba, en ese mismo lugar donde ustedes ahí los estudiaron, que tú tratabas de entrar, una toma de posesión, creo que fue cuando el Toro Valladares, presidente de Panamá, en que Alberto Fujimori estaba todavía en el poder. Y montaba, él llegaba a los lugares y montaba una parodia de popularidad. Tenía popularidad, pero de todas maneras. Entonces, cuando él llegaba, además, con unos nijas en moto, era una cosa, era una parafernalia tremenda. Y entonces, se bajaba del auto y salían un montón de chinitos así. Fujimori, Fujimori, Fujimori. Pasaba como un destello de... Todo un espectáculo. Era un espectáculo, era un montaje, era una... ¿cómo que le dicen a...? Una representación, que se llama un performance. Era un performance, era un performance de popularidad, ¿no? Y cuando uno ha vivido eso y después ve el final ese terrible, donde él se va a Japón, se aburre allí inmensamente en Japón, regresa y termina cometiendo el error de volver a Perú, ¿no? Y ahora a pintar, ¿no? A pintarse, ha dicho. En el mundo cubano también, de las cárceles cubanas, a ambos lados del espectro político, ¿no? Desde la parte nuestra, posiblemente uno de los más famosos es Armando Valladares. Armando Valladares, que escribió un libro fundamental para entender el presidio político cubano, que es Contrato de Esperanza, pues también pinta, ¿no? Ahí estamos viendo una de sus obras. Había una muy famosa de una mano encarcelada, que fue todo un símbolo que lo hizo desde el Combinado del Este, tengo entendido. Hay otra aquí, Escalera para subir al mar, es esta, de Armando Valladares. ¿Tú sabes que veo pintado en la prisión también, no? ¿Por qué se pinta en la prisión? Entre otras cosas porque lo usas como intercambio, como una moneda, ¿viste? Tú le haces un dibujo de la novia a otro preso y él te da un jabón, una caja de cigarrillos. ¿Y con qué pintas? ¿Con qué...? No, más bien dibujarlo, o sea, no tanto pintarlo. O sea, lo que yo hacía era dibujarle como el retrato de la novia, ese tipo de cosas. Yo recuerdo... Y te sirve para entender, para relajarte, para desconexionarlo. De los pintores de mi época en la cárcel, importante, está, por supuesto, otras pinturas de Valladares. Está Luis Ruiz, que es uno de los grandes caricaturistas, después triunfó en París. Está Lázaro Jordana Miranda, el Checa, que era un gran, un gran, eso, un gran pintor, es un gran artista, y que hizo una obra rebelde, alguna lamentablemente se perdió. Y está Carlos Manuel Galindo, que es también un expreso político que es espectacular, un hombre que pinta una exposición y no se anuncia porque la vende antes de salir. El caso de Jordana ha seguido viviendo de la pintura. Lázaro Jordana Miranda. Cuando regresemos, pintores del exilio, ¿no? Orlando Bosch, Gonzaga Carliles. Sí. Ajá. Y también pintores comunistas del lado de allá. Ajá. ¿No? Robaina. Robaina. Y, eh... Raúl no pinta nada, ya te lo dije. Y otros más. Y Fidel Castro. Vamos a ver, estamos nervosos. Dice que Raúl no pinta nada. Raúl no pinta nada.